Muy bien, la república aristocrática. Recordamos unos conceptos básicos para empezar a nuestra clase de hoy. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a verlo. ¿Qué es la república aristocrática? Es el periodo de la historia del Perú que abarca desde 1899 hasta 1919, en la que la vida política del Perú estaba bajo el poder del poder del partido civil. Tú ya lo sabes, el partido civil fue el que primoró en ese entonces y tenemos una definición un poco más concreta que nos dice que es el periodo en el que predomina la oligarquía agroexportadora. La oligarquía, acuérdate, de la clase superior, de la clase alta, de la que de alguna u otra manera discriminaba a los de raza inferior, ya sea por su color o por su situación económica. Agroexportadora en la agricultura, vamos a verlo. Financiera, civilista, lo hemos visto, el partido civil, que ejerció un dominio completo en la sociedad peruana mediante el accionar de un estado liberal, pero opresor excluyente de las grandes mayorías. Vamos a ver, están vinculadas a las familias aristocráticas, hegemonía civilista, grupos de poder ligados al comercio, a la banca, marginan, aquí vamos, esto va, marginan a todo aquello que provenga o emane de raíz popular, una república aristocrática. Nos vamos a imaginar, en este caso, algunos, bueno, en esta oportunidad les voy a ser sincero, yo nunca he visto de principio a final esta serie de América Televisión que se llama Al fondo hay sitio, no les voy a mentir que algunos reclames de repente lo he visto, pero no de principio a final y podemos ver aquí a dos familias, cierto, a los Maldini y a los González. Vamos a imaginarnos, en tiempo atrás, los Maldini vienen a ser la república aristocrática, más o menos con todas esas características que tienen de dinero a discriminar el resto, así nos imaginamos en esta época de la república aristocrática. Creo que te quedó un poquito más claro, cierto, pero vamos al día de hoy a definir algunos conceptos básicos que nos permiten tener un poco más de entendimiento. A nivel mundial, recuerden, estábamos hablando de la república aristocrática aquí en el Perú, pero a nivel mundial tenemos la primera guerra mundial, la revolución rusa y la revolución mexicana, cada uno en sus diferentes años, ¿no? Ideológicamente se manifiesta el indigenismo, es decir, la preocupación por el indio, los problemas de explotación, como siempre, el indígena es maltratado, subyugado ante el poder del más fuerte, del que tiene más dinero. Ya estamos acostumbrados a eso, ¿sí? Y todavía en la actualidad sigue ese tipo de discriminación. Vemos el día de hoy en ciertos cines, que no voy a mencionar el nombre, en cines X, que realmente va una persona de la sierra a comprar una entrada para una película y le niegan la entrada, le dicen que no hay. Sin embargo, el poblador se pone a un costado y ve a un blanco que viene con buena ropa, buenas zapatillas y le dan la entrada. Podemos observar todavía este tipo de discriminación actual, pero realmente, jóvenes, ustedes saben que no debemos llegar a esas alturas. Ya estamos prácticamente en el 2020 y nuestros conceptos tienen que haber cambiado. Tenemos que ser realistas que esas cosas todavía existen y hay gente que lo sigue haciendo. Por eso tú eres el futuro del cambio. ¿Qué esperas? Con tu estudio, tu superación, vas a llegar a muchas cosas. Vamos al siguiente tema. El proletariado inicia jornadas de lucha. ¿Qué es lo que querían aquí? Pues querían conseguir la jornada de las 8 horas diarias, pues los pobladores eran totalmente maltratados, trabajaban 12, 15, 16, 17, etc. de horas. Y nadie reconocía esta labor de ese obrero, del proletariado, quienes ellos reclamaban unas mejores condiciones de vida, un mejor pago por su trabajo y sobre todo que se respete sus derechos laborales. Cosa que en la actualidad todavía existe. Hay empresas que no reconocen a sus trabajadores, que los hacen trabajar más de 8 horas diarias y no reconocen su esfuerzo. Como también hay empresas que sí lo hacen, ¿cierto? Y reconocen ese esfuerzo, ese tiempo que cada trabajador da por su empresa. Pero como ustedes saben, estamos viviendo la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, hay muchas empresas que están quebrando y hay otras empresas que requieren una reactivación económica con apoyo de los bancos. Claro que están dispuestos siempre a una tasa, entre comillas, un poco más cómoda para que puedan sobresalir. Esperemos que así sea. Pero vemos que los bancos todavía siguen cobrando lo que se llama las penalidades, ¿no? Sin embargo, en la televisión salen y nos dicen de que no hay penalidad, que no hay nada. Pero sin embargo, los recibos nos dicen otra cosa. En la próxima clase vamos a detallar un poquito con ejemplos reales. Porque aquí hay que hablar con pruebas y lo vamos a hacer. Qué bonito ese espacio que nos permite cada día ir conversando, ¿no? Y de repente nos queda chico el tiempo, el espacio, pero lo vamos a hacer. Vamos a estar conversando, vamos a estar más cerca de ti con una información para que puedas tener toda la base de datos y no te pierdas de lo que es la República Aristocrática. Vinculándolo, por supuesto, con la realidad. Porque sabemos que la historia es una ciencia que no solamente estudia el pasado y el presente, ¿cierto? También el futuro. Pero estamos comparando las realidades y muchas de ellas es un ciclo que se repite, ¿cierto? Vamos a ver de qué nos trata. Características de la República Aristocrática. El control, la administración del Estado se realiza desde la capital. En las regiones serán los hacendados y sus gamonales, los jefes regionales de la sierra, quienes controlaban el poder, como siempre, ¿no? Bajo la supervisión de la clase dominante, que protegía el sistema político, que permitía respaldar su desarrollo económico. Pero acá tenemos la diferenciación de clases. Puedes observar en una esquina cómo la clase alta lleva, en este caso, su sombrerito, lleva su pantaloncito de vestir, ¿no? Está llevando también su saquito. Ahí todo con un nivel alto. Sin embargo, vemos abajo al pueblo, a los sectores populares, cómo se pelean por un poco de comida, ¿no? ¿Existió esta desigualdad, pues? Claro que sí. Y tenemos la oligarquía, que controlaban las grandes haciendas del país, la banca, los seguros, el comercio externo. Los gamonales, dueños de grandes haciendas en la sierra, practicaban una economía feudal. ¿Te acuerdas del feudalismo? Claro, la Edad Media, el señor feudal, los vasallos, tú me trabajas mi tierra, yo te pago y te quedas a dormir. ¿Cierto? Hay que recordar aspectos vinculados ya a nuestras edades, ¿cierto? La Edad Antigua, la Edad Media. Muy bien, los obreros, su ideología fue el anarquismo y la agrupación de los sindicatos. Sindicatos son representantes de los trabajadores, quienes reclaman las mejores condiciones, en este caso, de vida y de su trabajo respectivo, ¿no? Y los indígenas, las víctimas de explotación, de usurpación de tierras, carecían de derechos. Y, por último, ni siquiera votaban, porque solamente los únicos que tenían derecho al voto son los que tenían plata. La gente que no tenía dinero ni siquiera podía elegir a sus representantes. Y hoy vemos, en la actualidad, podemos ver que hombres, mujeres, ¿no? Los mayores de 18 años con su documento nacional de identidad pueden elegir y ser elegidos, con ciertas, claro, características, ¿no? Vamos ahora sí con el siguiente pantallazo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos ahora el gobierno de Augusto Bernardino Leguía Salcedo, ¿cierto? La historia lo conoce como Augusto B. Leguía. En realidad es Bernardino. Su gobierno de 1908 hasta 1912. El postulado por el Partido Civil. Recuerden que el Partido Civil fue el que tenía la gran mayoría en ese entonces. Entonces, la economía, ¿cómo le fue a este señor Augusto Beleguía, cierto, que gobernó en dos periodos? Vamos a analizar en esta oportunidad el primer periodo. Vamos a ver si hizo cosas buenas o malas. Saca tus propias conclusiones. Crisis económica por desplazamiento del capital inglés por el norteamericano. Miren, hay una crisis, una preferencia por lo norteamericano, ¿no? Y dejar de lado el inglés. Solicitó un empréstito de 1.245.000 libras esterlinas con el Banco de París, ¿cierto? Eso solicitan siempre los presidentes, ¿no? Los empréstitos para poder utilizarlos en obras y luego lo pagamos con intereses. Y hacer nuestra deuda externa que tenemos con potencias mundiales, ¿cierto? O con países desarrollados. Ley de accidentes de trabajo. Bueno, es algo bueno que hizo, ¿no? Si un obrero se cae, que se o tiene su seguro por ahí. Me parece excelente. Se produce el boom del caucho. Ya sabes, ¿no? El caucho en la selva, el árbol, la gente lo cortaba. Fue un boom. Casi medio similar a lo que era el guano. El guano, el fertilizante, ¿no? De las aves del guanay. Muy bien. Tenemos la primera huelga general. Pues la gente se revela ya en 1911. Y de Unión Textil, invitarte por 8 horas y aumentos. Esa es la primera huelga, ¿no? La gente que salía con su ollita, con su palito a reclamar. Decía, no, queremos mejores condiciones de trabajo. 8 horas. Reclamaba la gente. Huelga de los trabajadores azucareros también de Chicama. De la libertad. No, queremos reclamar. Trabajadores, como siempre, ¿no? Reclamando las mejores condiciones de vida para su economía. ¿Qué más tenemos? Se forma la unificación obrera textil de evitarte. Sindicatos. Se forman ya los sindicatos. Frente a los reclamos, con el palito, con la ollita que hacían. Pues ahora se formaliza un poquito más en 1911. Entonces, que me parece muy bueno, porque todos tenemos derecho a dar a conocer lo que nos agrada y lo que nos desagrada siempre y cuando no alteremos el orden público. Muy bien, los hechos. Tenemos hazaña de Jorge Chávez que cruza los Alpes en 1910. Se descubre Machu Picchu en el gobierno de Augusto Beleguía. Piloto peruano Juan realizó el primer vuelo aéreo sobre Lima. Muy bien. En las relaciones exteriores tenemos que intenta apoderarse de Caquetá y Putumayo. Enfrentamiento en Pedrera favorable para Perú gracias a Oscar Benavides en 1911. También tenemos aquí en el Ecuador, ¿no? Atentado contra peruanos en Quito y Guayaquil. El Perú moviliza 23.000 soldados, ¿cierto? 23.000 soldados Perú, Estados Unidos, Brasil y Argentina intervienen para evitar el conflicto. En Colombia, penetración de caucheros al territorio peruano. Tenemos la firma de un tratado velar de Río Branco. El tratado Pueblo Bustamante fue un tratado de rectificación de fronteras firmado con Bolivia. Y en Chile tenemos el incidente de la corona fúnebre de Lima en el año 1908. La cripta de los héroes. Que un gobierno anterior peruano se hizo una cripta en inmolar a estos peruanos que dieron su vida frente a la guerra con Chile, ¿no? Y por ahí un representante de Chile viene y da unos laureles que le pongan, ¿no? Y sin embargo lo aceptó un ministro y luego el nuevo que vino dijo No, a mí no me parece, es una burla y eso viene a ser lo que se llama el incidente de la corona que te lo voy a explicar, por supuesto, en nuestro Trabajando en Clase.